El Gobierno de Otompe Blanco informa El actual ayuntamiento trabaja con sentido humano de manera incansable por darle a los otonenses mejor calidad de vida. Es por ello que diariamente se atiende a grupos vulnerables en extrema pobreza, madres solteras, ancianitos desprotegidos y niños en peligro. Con el otorgamiento de techos, materiales, alimentos, ropa, cobijas y oportunidades de trabajo, ayudamos a los que más lo necesitan. Gobierno de Otompe Blanco. Resultados firmes. Progreso seguro.